Música Muy bien, espero que todo se encuentre muy bien y que empecemos con ejercicios Bueno, esto no tiene nada de ciencia se lo conoce ya Muy bien, a ver aquí, a ver aquí, muchachos Estamos ante la presencia de un ejercicio ¿De qué? De ecuaciones, de monomios, de binomios Binomio, creo ¿Seguro? Monomio, creo, porque solamente es un término Muchachones, muchachones Tienes 2 elevado a x más 1 igual a 1024 elevado a 2 menos x ¿Seguro que será monomio? Esto no será una, más bien una Ah, bueno, es una ecuación, profe Claro, que es una ecuación, señores Eso es para saber los exponentes y todas esas cosas Correcto ¿Grado absoluto creo que es? Sí, el grado absoluto ya viene después que lo vamos a hacer No te preocupes, yo te cuento que colocaré los ejercicios Ahorita estamos empezando con ecuaciones exponenciales Ahora, la finalidad de ecuaciones exponenciales Es Caso 1 es dejar las mismas bases ¿Este 2 ¿Es igual a 1024? No No, entonces ¿Podemos hacer algo para transformar este 1024 a 2? A base 2 Ah, sí, creo Ajá ¿Se acuerdan que tenemos que descomponer? Descomponer Listo No sé si usted lo descompone Usted lo descompone Bueno, usted lo puede hacer con calma 1024, muchachos No lo voy a hacer, pero usted ya lo sabe Es 2 a la 10 Entonces, en vez de escribir 1024 que pongo 2 a la 10 Vamos a tener 2 elevado a x con 1 Igual a 2 a la 10 Y eso elevado a quién? A 2 menos x ¿Qué pasaba con los exponentes aquí, muchachos? ¿Qué pasaba con los exponentes? Multiplicaban, creo Ustedes multiplicaban, claro que sí No crees, sabes que sí Entonces, este 10 Vamos a multiplicar al 2 Y vamos a multiplicar a la x Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 2 elevado a la x más 1 Igual a quién? A 2 a la 10 ¿Por 2? 20 10x Exacto, señor Ahora Si las bases son iguales, entonces Claro que sí, señor Las bases son iguales Entonces, ¿cuántos son iguales? Listo, ¿qué nos va a quedar aquí? Lo hacemos Shakira Shakira Nos quedamos solamente con 2 exponentes 1 es igual a 20 Menos 10 ¿Cómo hacemos acá, muchachos? Profe, ¿no sería mejor que el x de la izquierda pase a la derecha? Cosa que le resta al 10x O sea, pasar este x positivo o negativo, ¿no? No, haría O sea, este x pasando para acá negativo, ¿no? Ajá Ok, está bien, te compro tu idea Y este 20 pasado negativo también Sería 1 menos 20 Y aquí sería menos 10x menos 1, ¿no? Ok, te lo compro Ahora 1 menos 20 9 Ah, no, 19 19 Ajá Y, ajá Menos 10 menos 1 Menos 11 Correcto Ahora Como tenemos negativo y negativo Podemos Alimentarlo Claro que sí Muchos Ustedes están muy bien hoy Qué bueno Qué bueno Me gusta Me gusta Me gusta Está muy chévere Ajá Como con fire Luego Este 11 que está multiplicando pasa dividiendo Entonces ¿X no queda cuánto, muchachos? 19 11 Correcto Sí, correcto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uhhh No está tan No está tan difícil No Usted es Usted sabe Usted conoce Usted domina Usted Sabe cómo es Usted ¿Podría explicarme la primera partecita, profe? Es que no entendí muy bien ¿Por qué empezó así? Aquí, papá Esto Sí, sí Esto Este Ajá Te explico rápidamente No te preocupes, Matías Este Se le escribo Se descompone Para dejar Dejar Bates Iguales Entonces Esto lo hago así Entonces En este caso El 1024, Matías No es 2 Pero sabemos que el 24 Podemos dejarlo No, profe Pero ¿De dónde sale eso, profe? Lo de arriba Esto Ajá Ese es el ejercicio Ah, ok Sí O sea, este es el ejercicio Que estoy proponiendo ¿Ok? ¿Ya lo demás Si lo entendiste? Sí, profe Eso sí Listo Está bien Entonces Ahora vamos a seguir Vamos a hacer uno más Uno más Para que se acuerden ¿Cuántos casos hay de ecuaciones exponenciales? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? ¿No? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cuántos casos hay de ecuaciones exponenciales? Ah ¿Cuántos casos hay de ecuaciones exponenciales? Uy Este Creo Por lógica matemática Creo que como mínimo Deben haber dos Y yo no creo que hayan dos Entonces yo creo que hay tres Hay tres casos, muchachos ¿Has visto? Ah Bases iguales Bases iguales, muchachos También vas a tener Por igualación O sea, vas a tener por bases iguales Por analogía Y por igualación El profesor es un genio matemático Esto Este que voy a utilizar Este que vamos a colocar aquí Vamos a buscar simplificar Mucha atención por esto Vean el valor de M Vean que este señor Se comporta de esta manera Vean que esto es 7x Más 2 Vean que esto Menos 7 X más 1 Soy 7 elevado a X Menos 1 Menos 7 Ok Me piden simplificar, muchachos ¿Qué ideas podemos hacer aquí? Simplificar No calcular el valor de X Este es el espacio ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Alguien? Para simplificar, ¿no? No sé Creo 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 Que es No sé La verdad Ok Bueno Usted primero tiene que recordarse las propiedades Mira esto Ya es elemental ¿Qué pasa cuando se multiplican las bases iguales? Los exponentes se suman, ¿no? ¿O se dividen bases iguales? Creo que se multiplican, profe Muy bien ¿Te restan? Ah, no 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 pasa nada ¿Y qué pasa si tienes Potencia en la potencia? Aquí sí ¿Qué dice? Se multiplica Ahora Si tú tienes esto Voy a pasar hacia la derecha Señor Si tenemos 7 elevado a X más 2 Este 7X más 2 ¿No puede expresarlo como 7 por X por 7 a la 2? Sí Claro, señor Entonces En vez de escribir 7 elevado a X más 2 Escribe 7 elevado a X por 7 a la 2 Ah, profesor Ya Está dando luz Vamos a escribir Separando cada base Entonces ¿Cómo se ¿Cómo se come eso? Muy sencillo Sería 7 elevado a X Por 7 elevado a 2 Menos ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo sería después acá? 7 elevado a quién? X Ajá Por X Por 7 11 elevado a la 1 Ajá Abajo Abajo ¿Cómo lo escribo? Abajo ¿Cómo lo escribo? 7 elevado a X Por 7 a la 1 Muy bien Menos ¿Menos quién? 7 7 a la X Muy bien Muy bien Ok Identifique, señor ¿Existirá algún término semejante? Sí ¿Cuál? 7X Muy bien Podemos sacar factor común Podemos sacar factor común Podemos sacar factor común de arriba Mira, que se repite, que se repite ¿Sí o no? Sí Podemos sacar factor común Y aquí abajo Y aquí abajo También ¿Con qué fin? Con el fin de Entonces Claro Entonces aquí vamos a colocar Pero en vez de hacer así 7 por 7 y eso ¿No se puede ir de frente El X más 2 Con el X más 1? No Porque tienes aquí Esta parte que está restando Y tienes esto ¿Y eso en qué influye? Bueno Porque tú no puedes Sí Son bases iguales Pero no se está Ah, claro Pero tienes aquí ya Una expresión que está sumando Restando Ahora O sea Para que yo vaya de frente En los cortes Por así decirlo ¿Tenía que estar en más? No En más no Tienes que tenerlo Que estén multiplicando Estén multiplicando Ahí sí O sea Tienen que estar separados No deben estar separados Tienen que estar nada más multiplicando No deben estar separados Por si uno está nada más multiplicando No, pero me refiero O sea El problema sí Es 7 Elevado a la X más 2 Sobre 7 Elevado a la X más 1 Ah, ahí sí De frente Ahí sí Puedes hacerlo de frente De frente Sin problema Lo tienes así Como lo que envías tú Domérico Ahí sí Ajá División de bases iguales Se restan las expuestas Se restan Y queda 7 La 1 Más 2 Menos Exacto Menos X Más 1 Y obviamente XX se va Y te queda 2 menos 1 7 nada más Ajá De la 1 Ahí sí Y N ¿Y por qué Y por qué está separando usted Ahí las bases, profe? Para que puedas hacer esto Mira Separamos las bases Para que puedas sacar Pactos comunes Cuando tú sacas factor común Factor común ¿Quién? Como dijo Priscila 7X 7X arriba ¿Qué te quedó adentro? 2 7 a la 2 Muy bien La 2 ¿Y aquí qué te quedó? 7 a la 1 Claro que sería 7 ¿Sobre quién? Sobre 7X Ajá Abre paréntesis 7 a la 1 Ajá Y 7X Bueno Que sería 1 Exactamente señor Entonces mira 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 Aquí tú das Tf Shakira 7 a la X Y por último Nada más nos queda Ahora desarrollar ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49 Claro que sí 49 Menos 7 Y abajo nos quedó 7 Menos 1 6 6 Y 7 Y 49 Menos 7 49 Menos 7 42 Muy bien Y 42 Entre 2 Entre 6 Perdón Entre 6 Directo Ah Entre 6 7 7 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Puedes explicar la segunda parte Eso de sacando factor común? Ajá Muy bien papá Sacamos factor común Porque nos dimos cuenta Que tenemos Aquí 7 a la X Y aquí un 7 a la X Y podemos extraer Factor común Si extraemos factor común Que es lo que nos quedó Solamente el 7 al cuadrado Menos 7 a la 1 ¿Ves? Aquí Matías Siempre fue así Ok Y abajo Abajo también como nos quedó 7 a la X Y también tenemos aquí 7 a la X Si tú le quitas aquí El 7 a la X Te quedó 7 a la 1 Que es lo que nos queda Aquí adentro El 7 nada más Y si tú le quitas la X Te quitas la X Te queda solamente 1 O sea Queda la X Te queda 1 Matías Mejor Sí profesor Dime Profesor Muy bien Ahora sí Vamos a seguir Muy bien Este es para ustedes Para que sea feliz Es muy parecido De hecho Tanto parecido Estoy10 Tantas 12 Trabaja Trabaja Gracias. 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 Es una ecuación, ¿no? Es una ecuación, muy bien. ¿Tienen bases iguales? No. No, entonces ¿qué podemos hacer para que tengas bases iguales? Simplificar. Claro, entonces señor, recuerde. El 16 lo descomponemos. Entre 2. 8. Entre 2. 4. Entre 2. 2. Entre 2. 1. En vez de escribir 8, ¿qué escribimos? 2. ¿A la qué? A la 3. Listo. ¿Y eso es elevado a quién? Al 3. A X, claro. X menos 2 sobre 3, muy bien. Y aquí tenemos el 16. ¿Podemos transformarlo? Claro. Sí. Ajá. ¿Cómo transformamos el 16? ¿A la qué? 2 a la 3 también. No, 2 a la 4. Ajá. Muy bien. Ahora. ¿Son bases iguales? Sí. Sí, pero... Exponentes, no. Claro, pero ojo, 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 ojo. Este está en el numerador y este en el denominador. ¿Cómo hago para que este 2 a la 4 esté en el denominador? ¿No se da la vuelta? Sí, sí, es decir. Claro, se da la vuelta, pero ¿a qué falta año? ¿Qué falta año? O sea, se cambia, pero... Se cambia los signos, creo. ¿De quién? Del X menos 3. Del 2. Uy. ¿Del 2? Del 2, creo. Me recuerdo esto. 1 sobre A a la M es igual a tener A a la menos M. Ah, del exponente. Se cambia el signo del exponente, señor. Entonces, no queda aquí. Ahora, primer miembro. Ese 3, podemos simplificarlo con el 3 del denominador. Este 3 acá. ¿Por qué? Porque este 3 va a multiplicar a cada uno de arriba, pero puedo simplificarlo de frente con el de abajo. ¿Sí me causan la idea? Sí. Ok, listo. ¿Ve qué entonces? 2 elevado a qué? X menos 3. ¿Y por aquí? 12. ¿Va? A la menos. Menos 4. ¿Y eso por? X menos 3. Listo. ¿Ahora qué hacemos, señores? Multiplicamos los exponentes. ¿Sí? ¿Qué me va quedando? Menos 4X. ¿Qué más? Y menos. Más, porque menos es más. Muy bien, más 12, ¿no? 12. Ajá. Listo. Ahora, si las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Entonces, nos va a quedar X menos 2, igual a menos 4X. Más 12. Luego, bueno, despeguen ahí el valor de la X, pues. Sí, sí. A ver. ¿Sería 5X? Claro, aquí este 4 que está negativo pasa sumando, sería 5X, porque X más 4X serían 5X. Y este 12 que está aquí, negativo pasa sumando, y 12 más 2, 14. Y ese 5 que está multiplicando pasa? Dividiendo. Listo, muchachos. En su actitud. Listo. ¿Complicado hasta aquí? No, sí. No. No. No, no. Vamos. Un par más, un par más, un par más, un par más. Vamos. Siento que se acuerde esto bien mucho, porque para práctica... Ay, perdón. No sé si están tomando... No sé si están tomando... Profe, mañana, ¿qué repasamos? ¿RM? RM, sí. Uy. Y el examen es esta semana que viene o la próxima semana? No, esta que viene. O sea, el miércoles ya tenemos examen de aritmética, por ejemplo. Sí, exactamente. Y acaba el viernes y tenemos vacaciones. Ya. Bueno, eso es lo que tengo entendido. No sé si han pasado un comunicado. ¿Han pasado algún comunicado, muchachos? Sí, profe, va a haber vacaciones. ¿Ah, sí? ¿Qué comunicado, qué comunicado? ¿Cuántos días? 5 hasta agosto. El 3, creo. Ay, qué bueno. ¿Está bien? Desde el 25. No, ahí está comunicado. Ajá. Me dijo mi papá a mí. Ay, qué bueno. Qué bueno. Del 25 al 3 de agosto. No se olviden de mis cumpleaños. No se olviden porque les pego. ¿Cuánto cumpleaños? ¿Cuánto cumpleaños? 25, el 25. Ay, no. De este mes. F, F, F. Está bien. Mena, escuchaste algo y yo creo que no. Yo, justamente, cuando dijo el número, hubo interferencia. No sé qué dijo exactamente. Hubo la... Vamos a... Hubo la... No sé qué bueno, ¿no? No sé qué bueno, ¿no? Le hacíamos una fiesta virtual Zoom. Así es. Sí. Su torta virtual. Ahí, su torta con sus dibujitas de sus Roblox. Sí. Claro, tenemos un... Fíjense que esto tenemos el P de X. U. Igual a... U. U. Me piden calcular F en 9 más F en 16. ¿Qué se supone que hago, muchachos? Reemplazar la X por la 9, ¿crees? Claro que sí, señor Kevin. Muy bien. Claro, pues. Usted va a reemplazar eso. Ok. Eso es la solución. Es que usted reemplace. Es que reemplace. Y le va a caer muy sencillo. Entonces, vamos a reemplazar cuando F vale 9, ¿no? A. F vale 9. Vamos a quedar 5 sobre 3. Por 9. ¿Y eso por quién? Por 9. Muy bien, por 9. Y menos 3. Entonces, aquí, ¿qué podemos simplificar? Por el 3,9. ¿Qué se queda aquí arriba? 3. Y luego, 5 por 3. 15. Menos 3. 12. Muy bien. ¿Cuál falta ahora? La P. Muy bien. Ahora vamos a seguir. Cuando P vale 16. El 16 sobre 4 más 5. ¿Podemos simplificar? ¿Se puede hacer el 4 con el 16, profe? Claro que sí. Claro que sí. Ah, ya. 4. 4. Y 4 más 5. 9. Me entra duda. Yo creo que eso, este, es uno de los temas más fáciles de álgebra. Sí, es uno de los más fáciles. Confirmo. Es reemplazar, muchachos. Es reemplazar nada más. Sí, es verdad. Entonces, nos queda, al final, 12 más 5. ¿Qué hay en la zona? 10. 10. Uff. Uff. Profesor, ¿por qué 5? Cierto, cierto. Por el Minecraft, por el Minecraft. Es 9. Es mal, ¿verdad? No, 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 no. Sí, el Minecraft. Pero, bueno. 21, muchachos. Está bien, está bien, está bien, está bien. Listo, ahí está. Gracias, muchachones. Ok. Vamos a tener en cuenta ahora esto. Quinto. Quinto. Quinto es... Indique lo solicitado. Esto es para el hospital. Entonces, vamos a tener en cuenta. Tx. Vamos a tener en cuenta. Tx. 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 ¡Suscríbete! Ok, muchachones, muchachones, muchachones. Está sencillo. ¿Qué les voy a pedir aquí? Lo siguiente. ¿Cuál es el grado absoluto de B? ¿Cuál es el grado absoluto de B? ¿Cómo, profe? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el grado absoluto de B? Ah, ahm... ¿De acuerdo? Uy, ¿cómo se...? A ver, a ver, a ver... No tengo la cuenta de la lengua, profesor. Está bien. Sácale entonces ahí. El grado absoluto, muchachos, para empezar. ¿El polinomio P es un monomio, binomio, trinomio o polinomio? Uh, creo que, creo que es... Monomio. ¿Qué, profe? ¿Qué? El polinomio P es un monomio, binomio, trinomio. Creo que es monomio. Monomio es cuando tiene un solo término. ¿Tiene uno solo? Esto es lo que no sé, profesor, porque... No sé si se le cuenta cuando hay así una ecuación X, Y, y se le cuenta todo eso como un término nomás, o se le cuenta como los dos términos que son. Compacto, compacto, velo como un bloque. Ah, entonces sería un término. Entonces es un monomio, ok. Entonces ya sabes que es un monomio. Eso es. Ahora, el siguiente, ¿es monomio o binomio? Binomio. Binomio. Binomio, ¿no? B. Porque tiene una separación por este menos, ¿no? Perfecto. Diez. Ahora, la gran pregunta es... Así es. El grado absoluto es la sumatoria de todos los exponentes. ¿Cuál es el grado del polinomio? ¿El polinomio P? Ah, ¿el polinomio P? Cinco. Simón, cinco. Sí, señorita, claro que sí, muy bien. Excelente, excelente. ¿El grado relativo de X? Uno. El grado relativo de X es uno, muy bien. ¿Y el grado absoluto, perdón, grado relativo de Y? Cuatro. Ahora, siguiente. ¿Cuál es el grado absoluto del binomio P? Cuarenta y... Profesor, ese es un veinte. Ocho, creo. Este es un veinte, sí. Este es un veinte. Creo que es cuarenta y ocho. Entonces sería veinticuatro. Porque veinte más quince es treinta y cinco. Treinta y cinco más uno es treinta y seis. Treinta y seis más dos es treinta y ocho. No, no. ¿Cómo que no? No, 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 no. Grado absoluto tienes que... Cuarenta y nueve, creo. Cuarenta y nueve, creo. El profesor es veintisiete. Veintisiete. ¿Por qué, Camila? Porque era de la suma de los que daba más. Porque en el otro es veintitrés, pero es menos. Correcto. Correcto. Muy bien. Entonces, obviamente, también la dice, profesor, voy a buscar los sumatorios y los exponentes de cada término que me dé mayor. Entonces, aquí si tú sumas, mira, 20 más 1 te da 21 más 2, 20. 3. Ajá. Entonces, pero vamos a ver cuánto nos da el otro. Tendrías 15 más 7. Profe, pero ahí me daría 25. El de la derecha es mayor. Bueno, entonces está bien lo que dice Camila, que es 25. Había escuché 23. Vale, no sé qué dijo. Bueno, yo sé que sí digo 25. A ver, porque qué mal. Es correcto porque este nos da 23. Entonces, siempre busquen el mayor. Ahora, ¿cuál es el grado relativo de X? Ahora estoy buscando el mayor. 20. ¿Cuál es el grado relativo de Y? 7. 7, ¿no? ¿Y cuál es el grado relativo de Z? Es. Es. Claro que sí. Entonces, ah, profesor. Y no necesariamente tienen que estar los mayores en un solo sitio. No. ¿Complicado esto? ¿Complicado esto? No. Muy bien. ¿Qué es un polinomio cuadrático? ¿Qué es un polinomio cuadrático? ¿Cómo dijo, cómo dijo, cómo dijo, cómo dijo? Es un polinomio cuadrático. ¿Cuadrático cuando tiene, cuando está, a ver, a ver. Uy. ¿Cuando tiene cuatro términos? No. ¿No? Cuadrático. Cuadrático. ¿Cuándo es de grado? Cuatro. No. Ya me voy de, ah, dos, 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 dos. Dos. Muy bien. Ah, sí, yo me voy de la vida, profesor, pero no. Claro. ¿Qué es un polinomio, qué es un polinomio, qué es un polinomio mónico? Con uno elevado a uno. Ajá, ajá. Que el coeficiente es igual a uno. Polinomio mónico. Profe, ¿esas preguntas van a venir en el examen? Lógico. ¿Por qué lo estoy diciendo? Lógico. Por eso el screenshot de cada rato, señores. Así es. Así es. Lógico. Y si el profesor dice que está mal, le decimos, profesor, usted puso eso en clase. No, no, te trajo. Ajá. Usted me dice, profesor, quita la prueba, se asiente. Listo, listo, listo. Bueno, muchachos, listo. Pregunto, ¿dudas con esto? No, profe. Profe, yo le tengo una pregunta. No. Que no es de matemática, pero es una pregunta. Sí, está bien. Ya, profe.